La comunidad de Santa Teresa del municipio de San Pedro Zacatepeque del departamento de San Marcos fue uno de los lugares que salió seriamente afectado por el terremoto del pasado 7 de noviembre. En Santa Teresa tenemos 600 casas que tienen, hay algunas que están botadas de una vez, que cayeron de una vez y luego la mayoría están ya a punto de caerse, entonces si es lamentable la situación en Santa Teresa. Mi casita se quedó estrellada, no ha caído, sí, pero sí está. Hay desconfianza de estar en ese lugar. También tenía un horno donde hacía mis panitas, pero lo que es el horno. Afortunadamente está fluyendo la ayuda a las familias damnificadas por organizaciones y empresas del país que se han solidarizado con el pueblo afectado, tal como lo hizo la empresa Idealza, que llevó productos de primera necesidad. Pues derrama uno las lágrimas de ver la necesidad de nuestros compatriotas y pues precisamente todos los compañeros de la organización también donaron de las bolsas que traemos de nuestros productos, todos aportaron un granito y pues yo creo que es bien importante que todos pongamos de nuestra parte para apoyar a Guatemala cuando lo necesiten. Pues estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados ya que esta idea nació de la empresa a la que se unieron con mucho entusiasmo los colaboradores. Es una donación de una bolsa con nuestros productos y traemos una jornada de salud donde se les hará evaluaciones a los niños, que se entregará por supuesto aquí a la Secretaría Social de San Marcos para que vean las tallas de crecimiento de nuestros niños de aquí de San Marcos, especialmente aquí de Santa Teresa. En total han sido 1.500 familias las beneficiadas de comunidades del municipio de San Pedro Zacatepeque y el municipio de Comitancillo del departamento de San Marcos. Que le agradecemos también a los personeros que vienen altos ejecutivos de Acelte Ideal para darle una ayuda a las personas. Las noticias